Música Pues quiero agradecerle al Guggenheim, al Museo Jumex, a Soma, a todos por invitarme acá y a todo el mundo que ha estado involucrado con este proyecto hasta ahora. Lo que voy a tratar de hacer en unos 45 minutos es hablar un poco de la Cueva Negra, que es la pieza que está en la exhibición. Espero que hablar de la Cueva Negra en sí les ayude a entender como mi práctica artística ya ampliamente entendida, sin tener que hablar a grandes rasgos sobre ella. Porque a veces uno como artista desarrolla una manera de hablar del trabajo, como casi un mito de origen, una serie de temas que recurren, unas prácticas a las cuales uno mismo recurre constantemente. Y honestamente, hablar de mi trabajo de esa manera me aburre. Y he estado tratando de pensar, como toda esta última semana, cómo puedo hablarles de mi trabajo de una manera que sea interesante para mí también y que me ayude, como me ayude la conversación, a encontrar otras cosas en mi trabajo que no sean como la narrativa usual con la cual lo abordo. Así que voy a hablar de la Cueva Negra, voy a hablar de un par de proyectos entre la Cueva Negra, que es del 2013, y lo que estoy haciendo ahora, proyectos en proceso. Y después de hablar de esas piezas, voy a hablar un poco de los seminarios itinerantes y el seminario que ofrecí en SOMA durante esta última semana, y como el proceso de traducción de uno al otro. Y después de, se puede hablar un poco de esa práctica pedagógica, quizás ahí es más interesante como pregunta y respuesta que simplemente yo describirla. Y después podemos abrirlo a preguntas, a conversación entre todos. Pero si tienen preguntas, durante los primeros 45 minutos, mientras les esté hablando de mi trabajo, también me pueden interrumpir. Se sienten bien lejos. Pues yo vivo en Puerto Rico, y gran parte de mi trabajo se desarrolla en Puerto Rico, que es una isla como muy compleja, como todo el Caribe. Y me ha interesado, desde hace mucho tiempo, pensar el lugar, no como un paisaje, no como algo a ser visto desde un solo punto de vista, desde una idea racional de dominación, como un, como, no como algo a ser dominado, sino como algo a ser armado y entendido constantemente desde el cuerpo, desde una experiencia sensorial. Y la Cueva Negra viene un poco desde ese proceso. La Cueva Negra, que está en la exhibición Bajo un Mismo Sol, fue filmada en un lugar que se llama Paso del Indio. Paso del Indio es en el norte de Puerto Rico, en Vega Alta. Es un lugar que, después del 1992, después de que se comenzó allí una construcción de una autopista de 10 carriles, se descubrió que había sido un asentamiento indígena por miles de años. Se paralizó el proyecto de construcción de la carretera. Se contrataron a unas 200 personas del barrio que se sitúa alrededor de Paso del Indio para que fuesen las personas que hiciesen el desenterramiento de las osamentas. Durante cinco años duró ese proyecto. La gente que antes vivía con un río que pasaba al lado de sus casas, entonces comenzaron a vivir con un proceso de construcción. Toda esa mitología, no estoy hablando ahora de la mitología indígena, sino la mitología del mismo proceso de desenterramiento, se convierte, como todas se unen con la mitología anterior. Comienza a colapsar el tiempo. Esos dos muchachos que están en el video, ellos mismos tienen que imaginarse, escucharon la historia del desenterramiento, la historia de la construcción, la historia de lo que existía allí antes en el río, y la historia del asentamiento todos juntos, ¿no? Para ellos toda esa historia está presente en un solo tiempo en su experiencia. Y ellos conocen ese lugar, que ahora es un debajo de un puente. Lo conocen a través de su experiencia de jugar en el lugar, de conocer las plantas, lo que las plantas hacen o no hacen, de correr a caballo por todo el lugar. Entonces, cuando yo comencé a pensar sobre este lugar, llegué a él porque en Puerto Rico se estaba proponiendo la construcción de un gasoducto que iba a atravesar la isla y que iba a destruir por el paso del gasoducto unos mil metros de un lado y otro. Y me propuse caminar esa ruta del propuesto gasoducto con un par de colegas, otro artista y un arquitecto. Queríamos ver cuáles eran los lugares que ya no iban a volver a existir desde que se construyera ese gasoducto. Y así logramos pasar por ese lugar debajo del puente y comenzar a pensar sobre él, preguntarle a la gente que vivía allí qué sabían del lugar, qué sabían de la investigación que se había hecho. Y después comencé yo a ir sola todos los sábados, casi todos los fines de semana, durante unos cuantos meses, a filmar. Iba con lo que traía, con lo que estaba leyendo desde las investigaciones de etnobotánica que se habían hecho a partir de esas osamentas. Iba con lo que tenía de los cuentos de la mitología originaria de los taínos. Iba con una idea de mirar a través de mi cámara y encontrar imágenes y formas paralelas. Por ejemplo, encontrar la cueva negra, de donde salen todos los seres, animales, humanos, objetos, la luna, todo. Encontrar también los gemelos divinos. Y después de unas cuantas semanas de estar allí filmando y entrevistando gente, aparecieron estos dos chamacos, Geniel y Keniel Camacho, que vinieron a donde mí y me preguntaron, bueno, ¿y tú qué haces aquí como una mujer debajo de un puente con una cámara? Y yo les expliqué lo que estaba haciendo y lo que había sido el lugar, que ya ellos lo sabían también. Y me dijeron, bueno, estamos buscando un caballo que se nos perdió. Y les dije, bueno, cuando encuentren el caballo, regresen y comenzamos, podemos filmar algo. Y regresaron, no solo con el caballo, sino ellos montados a caballo, con obviamente la idea de que no solamente yo iba a filmar el caballo, sino que los iba a filmar a ellos. Y así comenzó un proceso entonces de yo regresar todos los fines de semana a buscarlos y a yo darles una parte, una estructura narrativa y ellos a responder a esa estructura narrativa. Y ese es el, bueno, les iba a poner el video aquí corriendo un poco detrás de mis palabras, pero sé que la mayoría de ustedes, si ya han visto la exhibición, lo han visto. Ese proceso para mí es bien importante, es tan importante como la obra, pero ahora mismo no tengo muy claro cómo funciona uno en relación al otro. Sé que hay un proceso que es muy importante, como ese proceso de encuentro e invención conjunta que sucede entre, por ejemplo, estos dos muchachos y yo, pero también sé que hay otra cosa que sucede entre las imágenes y la experiencia de la audiencia y no sé exactamente cuál es la relación entre uno y el otro. Es algo que estoy pensando mucho en estos días. Esa manera de trabajar en donde tengo como una estructura o un lugar que estoy pensando, investigando, un grupo de personas, propongo una estructura y entonces dejo un espacio abierto para la improvisación. Es bastante usual en mi trabajo, pero no es lo único que me interesa. Les quiero mostrar entonces algunos otros proyectos entre el 2013 y ahora para ir como desdoblando esas otras ideas. Aquí les puedo hablar un poquito de mi práctica pedagógica, porque aquí se unen una y la otra. Yo soy cofundadora de un espacio en San Juan que se llama Beta Local, que es un espacio dedicado al pensamiento y la práctica estética de muchas diferentes maneras. Y lo codirigí por unos tres años y después, cuando salí de la dirección, tenía el tiempo para desarrollar proyectos pedagógicos experimentales paralelos al trabajo de Beta Local programático, usual. Y comencé a desarrollar una serie de seminarios intensivos que duran unas tres semanas. Y durante esos seminarios caminamos por diferentes partes del territorio de la isla, tres semanas caminando, durmiendo en hamacas, pensando la relación entre el rastro material del lugar, los procesos políticos y económicos que forman ese rastro, la experiencia sensorial de caminar por tres semanas, que hace como que el cuerpo se convierta casi como en una antena mucho más poderosa de lo que es usualmente, por lo que le sucede al cuerpo a través de esas tres semanas. Y a la misma vez, pensando en conjunto con todos los participantes, cuál es la relación entre esos procesos, ese rastro material, y el trabajo que hace el artista, que a veces es de representación o a veces es de copensar el lugar. Los seminarios los desarrollé como una manera de experimentar, encontrar una forma análoga, paralela a la manera en que trabajo. Que realmente en un salón de clases, con una pantalla, y diez personas hablando alrededor de una mesa, no era la manera de yo poder trabajar con otras personas de la misma manera que hago mis proyectos. Entonces, durante el primer seminario, caminamos desde San Juan hasta la costa este de la isla, un lugar que se llama Ceiba, y una pequeña isla que está muy cerca de Puerto Rico, que es parte de Puerto Rico, que se llama Vieques. No sé si sabrán algo de Vieques, pero fue una Ceiba y Vieques. Ambos fueron una base naval de la Marina de Guerra de los Estados Unidos por más de 60 años, y Vieques fue utilizado como un campo de tiro. O sea, la isla fue utilizada como campo de tiro durante 60 años, pero a la misma vez, un lugar donde vivían 7000 viequenses, conviviendo con esa ecología de guerra. Durante los años 2000 al 2003, hubo unos procesos de desobediencia civil, de resistir esos bombardeos, y finalmente se llegó a un acuerdo en donde la Marina de Guerra dejó de bombardear, cerraron las bases y se fueron. Hay todo, o sea, yo puedo hablar por media hora sobre todo lo que está pasando en Vieques, lo que significa que se haya ido la Marina de Guerra, lo que está sucediendo ahora, procesos en donde el turismo y la especulación de bienes raíces han cambiado totalmente la isla, pero a donde quería llegar es que durante el seminario estábamos caminando por ciudad, por áreas rurales, y también entrando a lugares que habían sido bases militares. Y pues entramos a la base militar en Ceiba, y mi primer encuentro con el lugar, y cómo pensar el lugar, fue con ese grupo de personas que entró conmigo en el seminario. Y durante el 2014 regresé muchas veces a Ceiba y a Vieques para hacer una serie de proyectos que para mí, como la pregunta principal en esos proyectos son ¿qué es un cine post-militar? ¿Qué tipo de imagen es posible después de la ocupación militar? La imagen de Vieques, del campo de bombardeo de Ceiba, de la base militar, fue durante todos esos 60 años controlada totalmente por la Marina de Guerra. O sea, no es solamente que no se pudiese entrar a la base, o sea, que un civil no pudiese entrar a la base, sino que no se podía ver lo que estaba sucediendo adentro de la base. Que era muy importante ocultar la imagen de lo que le sucede a un lugar después de un bombardeo de 60 años. Entonces, no quiere decir que la Marina de Guerra no creara imágenes. La Marina de Guerra creaba muchas imágenes. Y les muestro solamente una, pero esa imagen aérea, esa imagen del lugar como paisaje, la imagen del punto de vista desde el cual se ve racionalmente el lugar y se puede entender todo lo que se domina, esa es la imagen, el punto de vista icónico de la Marina de Guerra. Y para mí era importante entrar al lugar y comenzar a entenderlo de una manera que no fuese paisaje y que no fuese ruina, que es algo muy difícil de hacer, porque cuando entras a un lugar que fue una base militar, lo que ves es ruina de base militar. La forma que entiendes es ruina de base militar. Las calles, la zona experimental de drones, los lugares en donde vivían los marinos. Entonces, el proceso de comenzar a pensar el lugar como otra cosa es muy lento. O sea, a mí me tomó mucho tiempo de estar en el lugar para comenzar a entender que en el trópico, por ejemplo, un bosque secundario puede llegar a ser indiferenciable de un bosque primario en 60 años. Quiere decir, han pasado más de 10 años desde que ha cerrado la base y el Ceiba está una sexta parte del camino hacia convertirse en un bosque totalmente indiferenciable de un bosque primario. Ahora, cuando empiezas a pensar en eso, empiezas a escuchar lo que está sucediendo en el territorio que no es ruina, que no te refiere constantemente a ese pasado. Y estos proyectos que les voy a mostrar son entonces, para mí eran experimentos en cómo comenzar a ver el lugar de otra manera, para pensarlo de una manera que no fuese ruina militar. Bueno, les voy a mostrar algunos pedazos de... Hay cuatro piezas aquí que se relacionan. Este se llama simplemente cine. ¿Dónde está...? No. Pantalla completa. Ok. ¿Pueden apagar las luces un poquito? No. Este es el cine de la base. El cine de la base era un lugar en donde los soldados iban a ver como las películas de Hollywood que estuviesen mostrando en el momento. Ahora que el bosque ha crecido alrededor del cine, la imagen que es posible en el cine es la imagen de la luz atravesando el bosque y entrando dentro de la sala de cine. El sonido que es posible adentro del cine. Es el sonido de los panales de abejas que viven arriba del plafón. Las imágenes que se producen, el cine que es posible, entonces es el cine que produce ese nuevo bosque. No les voy a mostrar el video completo, pero tienen una idea ahí. En el piso del cine encontré... A ver, les voy a mostrar otra. En el piso del cine encontré una película. Es una película 16 milímetros, transferida a 35 para preservación, supongo, y después probablemente usada en el cine como líder, antes y después de la película, simplemente para poder enganchar las películas que se estaban mostrando. Son imágenes como promocionales, documentales, de lo que sucedía dentro de la base. Se ven submarinos y se ven personas montándose adentro de aviones y se ven algunos bombardeos. La película ya no es solamente la imagen que quedó marcada en esa fracción de segundo en el año 50 y tanto. Ahora la película, si le pones un poquito de agua, desaparece la imagen por completo y lo que queda marcado en algunas imágenes, en algunos fotogramas, son las iguanas dormidas encima de la imagen, los rancuños, el sol, el calor. O sea, es una escala de tiempo totalmente distinta a ese momento de un veinticuatroavo de segundo de hace unas cuantas décadas. El lugar me ayudó a entender otras escalas de tiempo y otras maneras de crear imágenes que no estuviesen determinadas solamente por las posibilidades de la tecnología con la cual estaba trabajando. O sea, para mí, la pregunta que me hacía constantemente era como, ¿qué imagen es posible dentro de este lugar? ¿No? En... Le voy a mostrar un pedacito sin hablar por encima de él. Lo que hice aquí, lo que hice por encima de él, lo que hice por encima de él. ¡Le voy a mostrar un pedacito sin hablar! ¡Suscríbete! Perdón, ese era otro video. Este hombre que aparece se llama Pedro Ortiz Hay que saber unas cuantas cosas de Ceiba para poder entender la imagen El video se llama Ojos para mis enemigos Y al principio del video, lo primero que hace es pedirle permiso a los dioses, a sus santos Para poder entrar al espacio de la base conmigo Y verla conmigo Y algo que, o sea, lo que dice y piensa mientras les está hablando a los santos Es que le dé ojos a sus enemigos para que sus enemigos puedan ver Él es miembro de una familia de los que fueron expropiados en los años 40 Cuando comenzó a construirse la base allí Y aún vive en la casa que sus padres construyeron Justo después de que sacaran a todo el mundo que vivía dentro de ese terreno en Ceiba El lugar, antes de ser una base militar Fue utilizado como plantación de algodón y de otro tipo de siembra A grande escala de los trusts grandes de los Estados Unidos Que igual sembraban caña de azúcar y otras siembras Que poco a poco, o sea, y antes de eso, antes de que fuese siembra de algodón Fue un área que durante el siglo XIX, el área este de la isla El gobierno español le ofrecía a esclavos que se escaparan de las islas francesas Les ofrecía tierra en el lado este de la isla Entonces, les ofrecía tierra, no les daba títulos Y cuando llegaba el momento de expropiar, por cualquier razón Pues eran los primeros en perder todo el trabajo que ya habían invertido en el lugar Esa es la historia general del lugar Antes de que fuese una base militar Esa es una de las imágenes que les mostré Es una de las últimas imágenes del video Él está recogiendo algodón para Obatalá Que es su santo principal Y a quien les regala todo tipo de cosas blancas El algodón que se siembra Que se sembraba antes como parte de esa economía Ya no es útil para esa economía No es útil para nada Ya el algodón, el lugar Se puede volver a entender No como algo que está implicado dentro de esa economía Sino algo que puede tener otras posibilidades Posibilidades espirituales, posibilidades místicas Puede ser otra cosa Que es lo que me interesa en ese momento Y lo último que les voy a mostrar Que también es un proyecto que sale de esa serie de trabajos Hechos en Seiba y en Vieques Es otros usos Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias. Es una película en 16 milímetros. Estando en la base del lado de Seiba, no del lado de Vieques, ese aspecto de ruina y la escala monumental de la base, los muelles están hechos para portaaviones, las vistas siempre son totales. Como te das cuenta que es muy difícil mirar a través de una cámara y ver otra cosa que no sea esa escala monumental y esa visión de dominación. Entonces, ¿qué tienes que comenzar a hacer? Hacer otras cosas con la imagen que no están contempladas dentro del diseño de una cámara. Como doblarla, romperla, cambiar la escala como de una manera material, tratarla como una cosa y no como un punto de vista. Entonces, pues, comencé un proceso de hacer experimentos visuales. Construí unos, parecen como calidoscopios, pero no son calidoscopios cerrados. Son como unas cajas de espejos para ponerle enfrente de lentes que doblan, cierran y cambian la escala de lo que estoy viendo. Parece como un proceso muy, casi como tonto, bruto. En realidad yo lo pienso como un proceso bruto. Volver a ver el lugar, no se puede, yo no puedo cambiar lo que veo con mis ojos, pero sí puedo cambiar lo que es posible imaginar con el lugar. O sea, imaginar desde como un proceso formal. También como parte de ese proyecto hice muchas grabaciones de sonido con un colega sonidista, Joel Rodríguez. Hicimos un disco en vinilo que tiene de un lado los sonidos de la base militar cerrada en Ceiba y los sonidos de una base naval en uso. Es interesante escuchar la diferencia entre la base militar en donde supuestamente no pasa nada. Es un escándalo de sonidos de grillos y de iguanas y de perros corriendo salvaje. La ecología del lugar ahora mismo es como una ecología Frankenstein. Tiene iguanas invasivas, manadas de perros que corren detrás de las iguanas, iguanas que ahora comen coquíes mientras que antes eran, no sé si veganas, pero vegetarianas. Lo que está sucediendo allí es muy interesante, nunca puede ser, no se puede regresar como a una naturaleza anterior. Pero lo que está sucediendo no es tampoco lo que sucedió en los 60 años anteriores. Bueno, pues hasta ahí con todo este asunto de la visión, de la imagen post-militar. Son las cinco, ok. Creo que les puedo hablar como por diez minutos del proyecto que estoy desarrollando ahora. Y les voy a mostrar como unos cuatro minutos de este video que tiene algo que ver con eso. Se llama La cabeza mató a todos. ¿Y por qué nunca puedo encontrar pantalla completa? Siempre está en otro sitio. No hacen de un huevo. No llevan arco y flecha. Ni canasta. Ocupan un espacio entre medio. No glorifican la maternidad ni la guerra. Caen como la fruta de un árbol. No levan arco y flecha. Ya tieremos. No levan arco. No levan arco. ¡Suscríbete al canal! Un proyecto que está relacionado a ese que se llama Verano de Mujeres, es lo más largo que he hecho en mi vida, va a ser como probablemente dos horas, es una película que está basada en una novela escrita por Monique Wittig en 1969 que se llama Las guerrilleras, Les guerrilles, es una novela experimental que narra una guerra entre hombres y mujeres y que inventa un nuevo lenguaje, una nueva gramática también. Para poder contar esa historia. En la novela no hay un protagonista sino que hay un colectivo siempre cambiante compuesto por nombres propios. O sea, puedes encontrar como una página completa de nombres propios en mayúsculas que te deja como saber que hay unas personas autónomas a la misma vez que hay un colectivo en la historia. Y hay unos pronombres que no se utilizan en el texto. O sea, para mí, el proceso que estoy llevando con la película, pues estoy trabajando con no actores como siempre, con gente que son, que el proceso comienza casi como un proceso etnográfico, documental, de observación. Michelle Nono, que aparece en este video, es una de las personas con quien estoy trabajando. Una mujer que se llama Gisela Rosario, que tiene un personaje como medio punk, rock, pop, que se llama Macha Colón. Bueno, cinco diferentes mujeres y probablemente voy a ir añadiendo otras que como voy al principio documentando de una manera como observacional por muchos meses sin entrometerme mucho en su vida. Simplemente como hoy tengo un concierto, bien, me monto contigo, voy a documentarlo. Y poco a poco entonces ir introduciendo estructuras narrativas como ficciones que ellas van actuando y uniendo con su vida diaria. Y pues es un proyecto que para mí es muy difícil, en parte por la cercanía de estas, o sea, son todas las personas que yo conozco muy bien. Incluso el proceso es tan largo que las que no conocía, una de ellas es una mujer que está comenzando un sindicato, es una maestra y está comenzando un nuevo sindicato, que he pasado tanto tiempo con ella que ya es como si fuera familia. Y es un proceso, nada más que ese tiempo hace que sea como más difícil y complejo que otros proyectos. Si quieren les puedo contar más sobre eso, pero también me habían pedido que hablar un poco sobre el proceso del seminario aquí en Soma. Y hay algunas personas que participaron del seminario, así que quizás podemos hablar de eso todos juntos. Pero el seminario en Soma fue una versión mucho más corta de los seminarios itinerantes que he organizado en Puerto Rico durante los últimos tres años. Obviamente no es lo mismo caminar por tres semanas y dormir en hamacas que caminar por cinco o seis horas en la ciudad. Pero lo que más me interesaba del proceso era ver cómo se traducía esa idea de generar una máquina sensorial, como una manera de pensar a través del cuerpo, que es algo que es muy difícil de hacer cuando uno está acostumbrado a los ritmos formales y sensoriales cotidianos. Bueno, creo que he hablado por 45 minutos, así que voy a parar y ustedes, si tienen preguntas o comentarios, podemos abrir. ¿Me gustaría saber dónde puedo ver los videos completos de las obras? Me escribes y yo te envío el password de Vimeo. Me gusta mucho el video del cine porque en lo personal me gusta la percepción vista desde otro ángulo y sobre todo cuando se trata de cuestiones tan difíciles como la guerra y lo que vive un pueblo y cómo la naturaleza siempre busca la manera de reinventarse a pesar del tiempo y de todo lo que sucede con cada una de las cosas. Entonces, gracias por compartir. Gracias. 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 Hola. Yo estuve en la mitad de la caminata de ayer y se me olvidó preguntarte qué haces. Gracias. Por ejemplo, ves que contabas de las caminatas en San Juan, que es en otro contexto y todo. Pero al final haces algo con la experiencia que tú recolectas de todos los participantes o si lo llegas a plasmar en algún proceso tuyo específico o qué haces con esa experiencia. Pues lo que ha pasado durante los primeros tres seminarios es que realmente el proceso de las tres semanas es tan productivo. Todo el mundo tiene tantas cosas que al final tenemos que hacer algo. O sea, en el del 2014 hicimos como una estación de radio de 24 horas. Cuando llegamos a Cabo Rojo, el último punto de las tres semanas, estuvimos, qué sé yo, unas cuatro o cinco horas discutiendo diferentes posibilidades, o sea, de proyectos que se habían pensado en el camino. Porque es que hay muchas conversaciones, muchas ideas generadas. Entonces llegas al final del camino, tienes tres días en un solo sitio, que es usualmente lo que organizamos. Y allí usualmente tratamos de hacer algo, pero no es algo impuesto. O sea, siempre para mí es importante que el seminario siempre comience como que no es un seminario de producción. Nadie tiene que hacer nada. Pero en realidad, no sé cómo explicarlo, el proceso es tan rico, tan productivo, que al final siempre hay algo. O sea, acabamos con la idea de la estación de radio porque creaba una oportunidad para que las doce personas que habían participado, cada uno tuviese como un espacio autónomo para pensar diferentes ideas, pero también fuese un proyecto colectivo. Otro año hicimos, cuando regresamos a San Juan, en el camino habíamos aprendido a cazar jueyes. Jueyes son cangrejos, cangrejos de tierra. Habíamos aprendido a cazar jueyes y cuando llegamos a San Juan hicimos una cena con jueyes que habíamos cazado. Hicimos como un despliegue visual de una serie de objetos que de alguna manera demostraban el rastro material de la caminata. Un par de personas hicieron una publicación. El año pasado también hicimos una publicación como un... Y todos esos proyectos como nos dan un espacio para discutir muchos temas que surgen en el camino. O sea, para mí es importante que lo que sea que se haga salga del grupo y no algo que yo decido de antemano. No quiere decir... O sea, yo puedo ser muy dictatorial en el momento en donde hay... Como los procesos colectivos toman demasiado tiempo. Lo puedo hacer. Pero en realidad casi nunca es necesario. Es un... O sea, lo que hacemos o no hacemos, si decidimos como compartir algo o organizar como una manera de pensar sobre todas las ideas que surgieron, salen del mismo proceso. Pero en tu proceso personal tiene... O sea, si hay un... Todos esos proyectos de cine postmilitar salen de caminar adentro de la base militar durante el seminario del 2013. Todos salen de ahí. O sea, yo no hubiese entrado a esos lugares y pasado tres días ahí adentro si no hubiese sido por... Como usar ese proceso como un proceso de investigación y de pensamiento también. O sea, que... O sea, está a este punto, está totalmente ligado a mi trabajo. O sea, yo hacía cosas así como procesos de investigación antes, pero ahora muchas veces como lo estoy haciendo en conjunto con otras personas y esos son los seminarios. Y al final, o sea, es bien interesante porque muchas veces yo misma decía como... O sea, como esta, esta idea, este lugar, hay que pensarlo como entre 15 personas. O sea, esto... O sea, esto... O sea, hay tanto que hacer aquí y pensar que... O sea, yo sentía... Necesitaba muchas otras personas pensándolo a la misma vez. Y pues es también como... O sea, es invitar a otras personas a trabajar sobre una serie de ideas o problemas que no hay mucha atención sobre ello. Bueno, yo también quería hacer una pregunta. No sé si se vale. Se vale, se vale. Bueno, sobre todo... Bueno, tú sabes que estuvo Luis Kamnitzer y tuvimos como un par de proyectos con él. Entonces, uno fue un workshop con profesores de arte y el otro ya, bueno... Fue una plática abierta al público. Y esto también nos ha servido para nosotros iniciar como un proceso de autorreflexión sobre qué es la educación en el museo, ¿no? Qué nos toca hacer. Y a mí me parece muy interesante cuando hablas de... Cuando tú empezaste a reflexionar que, pues, esas experiencias donde tú expones una cosa con... en un salón cerrado y un grupo de gente que no eran como... que no llevaban a nada, ¿no? O al menos ni siquiera se parecían a tu proceso de pensamiento para investigar... Exacto. O sea, que sirven para unas cosas, pero no servían para lo que yo estaba haciendo. Claro. Y yo me preguntaba si tú has trabajado con otro tipo de perfiles que no sean artistas como en tu práctica pedagógica. Si te has acercado, si has tenido otro tipo de talleres... No, o sea, en mi práctica artística, sí, todo el tiempo. A mi práctica pedagógica, no. No. Bueno, o sea, puedo decir como en los seminarios participan personas que son escritores, que no son artistas. O sea, participan gente de otras disciplinas relacionadas al arte. Pero yo no sé si eso es lo que tú quieres decir. ¿Tú quieres decir como trabajar con personas que no tienen una formación dentro de las artes en general? Sobre todo que no comparten a lo mejor el mismo objetivo que tú tendrías con estas como experiencias de las que hablabas y que requieren también invertirle cierto tiempo. No. No. En realidad, o sea, de hecho, yo no tengo como una labor docente institucional en ninguna. O sea, aparte de mi trabajo con Beta Local, que es un proyecto experimental, en donde trabajamos con muchos tipos de personas, pero no necesariamente... O sea, yo no soy maestra de arte de ninguno de ellos. O sea, en ninguno de esos contextos. No sé qué sería tampoco. Como un proceso... No sé que... Como cada... Hay algo que estaba pensando con el seminario de SOMA. Y es que cada vez se me hace más claro que no quiero decir nada, que no quiero enseñar nada. O sea, que lo que quiero son proponer procesos como de auto-organización, que pueden ayudar a cada persona a pensar por sí mismo diferentes cosas. O sea, no... Creo que cada vez me interesa enseñar menos. Pues terminamos. Nadie más tiene preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.